Reclina Sobre mi Quien te ama con ansia ardiente Reclina bella tu frente Sobre mi Si tus ojos son ardientes resplandos Tus pupilas transparentes Como el agua de la fuente de purísimo color Que al verte no te mira Y por ti niña suspira Y a ti sola quiere amar Y cautivo no se siente Si tus ojos son ardientes resplandos Al ardiente mediodía Cuando vierta su armonía El tuyo Estaré volcarsa mía En la fresca sombra umbría Bajo el verde guavillú Tú en la hamaca recostada Y en mi pecho reclinada Y junto a mi frente El tuyo El tuyo Y al cacique no las mira Y por ti niña suspira Y a ti sola quiere amar Y a ti sola quiere amar Y aunque giman plañideras Las cristianas hechiceras Las cristianas hechiceras De la DUA Que más quieres mi cristiana Para ti Para ti Entre sangre castellana Que más quieres mi cristiana Para ti Y a ti Y a ti Y a ti Comente 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 Gracias.